Hola, ¿qué tal amiguitos? Yo soy Val, autor y creador de cómics, y les quiero dar la más cordial bienvenida al nuevo Diplomado de Narrativa Gráfica, aquí en la Guamas Capotzalco. Aprenderás a crear un cómic desde la idea hasta la impresión. Conocerás técnicas tradicionales y digitales con una base de diseño gráfico y editorial que te permitirán editar tus propios títulos. Descubrirás la historia del arte secuencial, así como a los autores más relevantes en México y el mundo. Podrás elaborar guión, arte conceptual y diseño de personajes para tus publicaciones. Aprende con el mejor ambiente, con el apoyo de una de las mejores universidades en el mundo. Imparten Valerio Vega y Daniel Chávez, autores actualmente en el cómic nacional. La duración es de 72 horas, divididas en 24 sesiones de 3 horas cada una. El horario es, lunes, miércoles y viernes, de 1 a 4 de la tarde, en las instalaciones del edificio L. Iniciamos este 6 de enero. El nuevo Diplomado de Novela Gráfica es en la Guamas Capotzalco, y es para ti. ¡Inscríbete! Pide informes en Facebook y por correo electrónico. No pierdas la oportunidad de aprender a crear tu primer novela gráfica. ¡Gracias!